Hoy me encuentro enfermo, ya no como ni duermo Solo pienso en ti y en la falta que se echó No, 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 hoy me encuentro tan solo Porque tú no eres mi cojo Ya no sé sonreír, solo conoce el color No, 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 no Cómo imaginar que otro te besa Que otro puede dar El amor que en mí te dio no te besa Sin algo te quise Pues si por ti no luché Cómo es que me olvidaste de mí Que lo sigas miras Si nuestro amor te sienta No lo sobra al pensar Que en ti mi amor se espida Y se va a que algo sin día Tiene otro en tu vida Quien te podrá amar Como yo te decía No, 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 no Cómo imaginar Que otro te besa Que otro puede dar El amor que un día te di No me puede ser Sin algo te quise Si por ti no luché Cómo es que me olvidaste de mí No, 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 no ¡Gracias!